Amigos Comefans, como siempre, tú que me invitas al canal del Buen Comer y del Buen Viajar, te estoy presentando en uno de mis recorridos un pueblito escondido dentro de Irapuato, Guanajuato, donde soy yo, que se llama Tamaul. Ahí está, mira. Aquí tuvimos que recorrer aproximadamente 10 kilómetros, 10, 15 kilómetros aproximadamente la zona urbana y corriendo son 8 más o menos. Hicimos una hora 21 entre correr y caminar. Vengo aquí con mi hermano Miguel Flores Mánquez. Él es un corredor profesional que me ha hecho favor de invitarme a esta maravilla. Te comparto, mira, los paisajes, las nopalas, el nopalar, el canto del ave. Aquí nos puede platicar un poco, mi amigo, esta población, ¿cómo se dio, Miguel? En aquellos años allá en Cuchicuato, la gente empezó con otra religión, o como le quieran llamar. Otras creencias. Y creencias. Y la gente optó por subirse al cerro. Hubo división D. Y entonces aquí fue como se empezaba a formar este pueblito que estamos arriba. ¡Balos días! A 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y es una belleza. Y fui de los primeros. Que empezaron a venir aquí, que me trajo mi hermano Baltasar Flores, un corredor de nivel. Y empecé yo a tener corredores, corredores, y cada fin de semana aquí se llena de corredores. Entonces, quiero pensar que esta comunidad de Tamaula, ¿cómo se llama? Tamaula. Tamaula. Tendrá, ¿qué? Unos 50 años. 60 años, 100 años. No, como unos 50 cachitos de años. Cuchicuato, para que se den cuenta, es un pueblito que está a 10 minutos de Irapuato. Entonces, tú que te interesas en este tipo de videos, que corres, si eres comefan irapuatense, no te pierdas esta experiencia de venir a una comunidad mexicana, escondida entre el cerro. Porque estamos muy alejados de la civilización. Mira, calle Benito Juárez. Qué bonita calle. Entonces, yo te quiero compartir en este pequeño video, una de mis tantas experiencias como corredor. Porque sé que, aparte de comer tu estomaguito, tu cuerpo, también necesitamos alimento para el alma. Escúchalo. Tiempo. Una hora, 20 minutos. Distancia, 7,50 kilómetros. Ritmo medio de carrera, 10 minutos y 30. Ahí escuchaste la voz de la aplicación de correr. Dejamos la camioneta, aproximadamente, casi 8 kilómetros de la subida. Pero, de Irapuato a Cuchicuato son de villas, ¿verdad? De villas a Irapuato. ¿Son 21 kilómetros? 11. 11. Ok. Entonces, cuando sales de villas, te vas rumbo a Cuchicuato. Y luego, ya en Cuchicuato, preguntas dónde está esta comunidad, ¿qué se llama? Tamaula. Tamaula. Entonces, estamos a buscar una tiendita para tomar agua. Y, mira, eso es lo que te encuentras cuando sales a correr. No, recuerda, no solo vas a alimentar tus músculos, vas a alimentar tu alma con este silencio, con este correr del viento. Yo siempre he dicho, independientemente en quién creamos, Dios se manifiesta cuando te acaricia con el viento a tus mejillas. Amigos, Comefans, si hay algo más importante, lo sacaré. Si no, me despido agradeciéndote. El que me sigas, el que me veas, el que le des una campanita o que le des una manita arriba. Los amigos del buen vivir y del buen comer y del buen viajar aquí en Comefans. Los amigos del buen comer y del buen comer. Los amigos 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 del buen comer. Gracias. Gracias. Gracias.